Como lo dijiste José, estamos con el Intendente de Sarmiento, Mario Martín, porque el Departamento está de aniversario, 113 años de vida. Así que quién mejor que él para que nos comente cómo se va a desarrollar todo esto de festejo y fundamentalmente en qué momento lo encuentra al Departamento los 113 años. Intendente, qué placer en recibirlo. ¿Cómo le va? Gracias. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Gracias por la invitación. Bueno, 113 años del Departamento. 113. 113. Aunque suenan muchos, igual somos un departamento muy joven. Claro. Y con mucho futuro. Y con mucho futuro. Mucho futuro, sí. Y el desafío de explotar todo eso que se puede dar en el futuro está justamente a cargo de ustedes, las autoridades. Bueno, una parte es importante, nuestra, por supuesto, y la otra parte depende también de la gente. Del público, de la gente. De los productores, de todo lo que tiene que ver con los habitantes de Sarmiento, que ponen en la otra parte del esfuerzo, ¿no? Nosotros lo hacemos desde el lado institucional, desde el municipio, aportando desde las obras, desde lo social, deportivo, cultural, pilares fundamentales, pero tiene que venir acompañado con un gran esfuerzo de la comunidad en todo lo que se genera en este departamento, que naturalmente somos un departamento rico, gracias a Dios, naturalmente. Nos permite obtener frutos desde la tierra, desde los cerros, con la minería, entonces eso nos hace un componente muy importante a nivel productivo que permite generar empleo a los miles de Sarmiento. Y ese esfuerzo que usted está reclamando, que reclama, y se reclama permanentemente de los Sarmiento, ¿se da en estos momentos? ¿Usted ve el apoyo a la gestión? ¿Ve la participación de la gente, por ejemplo? Sí, sí, sí. De hecho, en cada actividad que ellos se tienen, Sarmiento son protagonistas directamente. Pero aparte también tiene que ver con el compromiso mutuo con el municipio de querer buscar soluciones a los distintos problemas que tenemos los Sarmiento, que son varios, y que en conjunto podemos trazarnos objetivos y eso va permitiendo que podamos ir obteniendo el resultado, mejorando la calidad de vida a través de las obras, como decía recién, vamos a tener mejoramiento de la calidad de vida a través de las cruacas, de gas natural, que pronto en los próximos meses ya son una realidad y ya van a estar... Todas estas obras que están casi listas, lo que pasa es que la veda electoral ha imposibilitado inaugurarla, ¿no? Pero digo, ya es palpable de todos los armentinos. Sí, 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 ya están prácticamente terminadas. Detalles burocráticos nada más formales que tienen que ver con, bueno, con dejar prácticamente al 100% de todo, en el caso del gas natural, todas las cañerías probadas, con sus pruebas hidráulicas, etcétera, etcétera. Y en el de las cruacas lo mismo, es decir, ya está eso terminado también y ya queda poquito como para que sea un hecho para también miles de sarmientinos tengan esos servicios, ¿no? Que no son nada común en departamentos tan alejados de la zona urbana central, ¿no? Seguro, y además Sarmiento es uno de los departamentos de la provincia que tiene muchos distritos alejados, o sea que si bien no es tan amplio, pero los distritos están... hay que trasladarse varios kilómetros. Sí, sí, cuesta, cuesta. Intendente, hablaba al comienzo también algo de la producción, ¿qué podemos hablar? ¿Cómo, de qué manera están colaborando los productores y todo este tema? Bueno, nosotros, la verdad que en la visita del ministro Guzmán, que estuvo en Sarmiento hace 3, 4 semanas, pudo de forma directa apreciar cuáles son las bondades y lo productivo que es Sarmiento, en este caso con el tema de los olivas, el aceite de oliva. Somos primeros productores de granada, de nueces. Eso posiciona a Sarmiento también en el mundo, ¿no? Como los vinos también de Pedernal, el melón de Mediagua, que es conocido en toda la Argentina. Distintos productos que hacen hoy, hace que Sarmiento genere potencialmente también hacia el futuro cualquier inversión privada, como en el caso del cannabis. Y también hoy se está en la primera etapa, en donde las condiciones climáticas y demás. Una empresa que va a colocar ahí el gobierno de la provincia. Sí, exactamente. Y hace que eso, bueno, vaya generando tantas expectativas como fuente de trabajo, así se le quiera, ¿no? Y toda esa gama de posibilidades, ¿la encuentran en estos momentos en su mayor esplendor o se está desarrollando paulatinamente? Bueno, nosotros, el hecho de la cal, por ejemplo, somos los primeros productores del país, eso es desde siempre. El 80% de la producción de cales del país se extraen y se producen en los barros. Sí, sí. Y 20% de la producción que se fabrica se exporta. Entonces, genera tantos puestos de trabajo que permite que miles de salmintinos también estén viviendo. En su tierra, en su lugar, y no le van a inmigrar. Exactamente. Bueno, ese es un detalle importante que has mencionado. Es decir, hoy salmintinos, poquitos tal vez, puedan emigrar en busca del futuro. Tratamos de darles las condiciones en el mismo departamento, también desde el estudio, de que se reciban y que puedan generarnos su futuro a través de eso. Y bueno, creo que eso es una bendición para nosotros. ¿Y lo que viene? ¿Lo que resta? Bueno, desde la infraestructura creo que vamos avanzando. Estamos trabajando en remodelaciones de la avenida 25 de Mayo en la Vía de Mediagua, la plaza central en la Vía de Mediagua. Hacemos mejorando luces LED también. barrios con luces LED que están hoy, ya esta semana pasada, se benefició al barrio Villagüel con estas luminarias. Agua potable también en Vía de Mediagua. Estamos con polideportivo en Pedernal. Salas velatorias en Los Berros. Y distintas otras obras en los espacios verdes, plazas de Colonia Fiscal, que estamos ya trabajando. Y Punta del Mediagua, ¿no? Así que mucho trabajo generando mano de obra también desde el municipio. Hace poquito se ha entregado un barrio hecho con fondos de municipio, ¿no? Bueno, se ha entregado un barrio en La Sílvica, que es del IPB hace poco, pero después del terremoto del 18 de enero, se decretó la emergencia habitacional en Sarmiento. Y de ahí destiné fondos del municipio para la construcción de módulos habitacionales. Ya llevamos un total de 15 familias con soluciones de este tipo, ¿no? Bien. Intendente, ¿mañana son los actos centrales? Mañana, a partir de las 11 horas, un acto pequeño, conmemorando los 113 aniversarios de nuestro departamento. El mensaje para los sermentinos prácticamente y, bueno, decir todo lo bien que nos espera en el futuro. Creo que somos un departamento con mucho potencial y eso nos obliga de manera a estar permanentemente buscando las condiciones necesarias para que todos los sermentinos tengamos futuro en Sarmiento. Bien. Y a partir de eso, el desarrollo y el crecimiento sustentable de todo el departamento Sarmiento para los casi 27.000, 28.000 sermentinos, ¿no? ¿El acto se va a hacer en la plaza central? Sí, frente a la plaza Dominguito, solamente el himno nacional con la banda de gendarmería, invitaciones a autoridades del departamento, funcionarios y, bueno, poquito, porque hoy por protocolo evitamos crear ambientes que puedan después ser favorables, ¿no?, al contagio en caso potencial. Un tema que no hemos tocado y lo vamos a tocar ya para el final de la nota es el tema del turismo. ¿Cómo está? Sí, bueno, también, con muchas expectativas. El turismo, desde hace unos años a esta parte, hemos promovido desde lo institucional, desde el municipio a Pedernal y a otros lugares, el departamento, a través de participar en las ferias internacionales, tanto en Buenos Aires como en Chile. La pandemia y la posibilidad de que los sanjuaninos solamente pudiesen hacer turismo interno permitió que también Sarmiento fuese una opción. De hecho, eso ha posibilitado que todo el mundo un poco viera que desde los prestadores de servicios y demás en turismo, tienen que ver con inversiones que deben realizar para estar a la altura de las circunstancias, proponerse que tenemos un lugar espectacular como Pedernal, más allá de otros lugares en el departamento que son dignos de conocer, pero como que la frutillita del postre es Pedernal y la gente que nos visita, la verdad que se viene impresionado por la belleza natural que tenemos, por la atención y tenemos que seguir creciendo, como digo, desde lo institucional, todo el aporte que podemos dar y desde lo privado, invirtiendo y apostando al turismo acá en Sarmiento. Bueno, eso está bueno decir, lo digo, desde el Estado se han creado todas las bases y las condiciones como para que el turismo explote. Ahora, es en el turismo tal vez donde la empresa tiene que poner más fondos como para desarrollarse y expanderse, ¿no? Claro, claro. Es donde se muestra particularmente las virtudes también del departamento. Sí, nosotros colaboramos muchísimo con todo lo que tiene que ver desde que los pequeños prestadores tengan algún subsidio a través o municipal ayudándoles para compra de implementos, como hemos comprado monturas para alquilar caballos desde la cartelería, de posicionar a nivel San Juan y capacitar a la gente que necesita capacitarse, porque en esto también tenemos que ser realistas, tenemos que ser exigentes con nosotros mismos para que los turistas que nos conozcan se vengan con la mejor atención y demás y no sea algo que después sea negativo. Seguro. Entonces, de distintos aspectos colaboramos desde lo institucional, así que eso coordinadamente hoy con los prestadores nos trazamos, como digo, acciones en conjunto para seguir creciendo en eso. Bueno, Intendente, ha sido un gusto recibirlo, le decíamos el mejor de los cumpleaños y por, no, 113 años más, por toda la eternidad, por un desarrollo pleno. Vamos a pasar, pero creo que también vamos a dejar la huella, la marca nuestra, de saber que cuando nos tocó hicimos nuestra parte, ¿no? Creímos que en la gestión necesitamos desde lo estructural, desde las obras, ¿no? Claro, fundamental. Dejar y mejorar Sarmiento y esa es la tranquilidad que cuando uno se vaya y por muchos cientos, como decís, va a seguir creciendo Sarmiento. Ese es el desafío. No tiene techo. Los hombres pasan, las obras quedan, ¿no? Las obras quedan, sí. Ese es el gran desafío. Y eso es lo bueno, entender que este departamento tiene tantas favorables condiciones Sí, seguro. Que hace que no conozcamos el techo en Sarmiento, desde la posibilidad de la apertura de la Ruta 153 que nos une con Calingasta y que posibilite sacar la producción para Chile por ahí, el turismo que puede ingresar, no, no, no. El portal de San Juan. Sí, sí, la verdad que estamos muy contentos por ello. Muchas gracias, Intendente. A ustedes, muy amable. Bueno, muy bien. Por estos 113 años de vida, entonces, el Intendente de Sarmiento en nuestros estudios. ¿Vamos a una pausa? En un ratito estamos nuevos.